Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo. En su edición de verano hoy abrimos con las siete mentiras de Marichus Montero sobre el cupo catalán. Y en la misma dirección el presidente de la Generalitat, el señor Illa, dice que va a costar. Pero que él confía plenamente que el acuerdo sobre la financiación singular se va a cumplir. Y cuerpo, el ministro cuerpo, se suma al discurso de su amo. Sí, dice que menos Lamborghinis, que los ricos paguen más y que Cataluña pague menos. Ayuso, dice, pide a los varones del PP que se planten y que no acudan a ninguna cita con Sánchez. A no ser que les convoquen a todos juntos. Y el Partido Socialista, el PSOE, el presidente del gobierno, dice que va a dar más dinero a cada varón del PP. Los de Feijóo han presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de la amnistía. Y hoy vamos a analizar también las dos opciones, las dos mayores opciones, que podrían hacer descarrilar a Pedro Sánchez. Una, la guerra interna que tiene dentro de su partido. Y el caso Ábalos, sobre el que, por cierto, nosotros les hemos dado a todos cumplida cuenta. Montero, en la tira cómica de Sánchez y familia, es que de verdad la Marichus está en todas las salsas. No se pierde una. Bueno, pues nada, ella defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez. Precisamente ese informe, ¿recuerdan que los inspectores de Hacienda se han negado a firmar? Pues así están las cosas. García Ortiz ha remetido esta misma mañana contra las acusaciones persopopulares. En fin, ya saben que todo esto tiene que ver muchísimo con la mujer del presidente del gobierno y también con el hermano del presidente del gobierno. Y la presidenta del Senado le ha mandado un recadito a Sánchez y su pandilla. Esta misma mañana. Ojito, que hay que respetar a los jueces. Vamos a ver si lo cumplen. Hoy también traemos novedades sobre el caso Pegasus y toda la información que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela serán algunas de las noticias que hoy vamos a analizar con nuestros invitados. Con Javier Venegas, que ya está en el plató. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, gracias. Gracias por estar con nosotros y Rafa Bal. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados todos de recibiros en el plato. Decíamos antes de empezar el programa, queridos amigos, que en sí mismo el programa parece una tira cómica. Pero nosotros lo único que hacemos es hacernos eco de la realidad, de la actualidad, de lo que sucede. Pero al final, a la postre, ¿esto es de chiste o solo me lo parece a mí? Bueno, es una trágica comedia. Muy buena. La de Calixto y Melivea, ¿no? Sí, porque tiene consecuencias. Es inverosímil a ratos, pero tiene consecuencias graves. Yo solo voy a hacer un eslogan que yo creo que menos Lamborghinis y más jésicas. Muy bien, muy bien. Pues también traemos noticia sobre la amiguita de Ábalos, sobre la Jessy. Ya saben que estuvo en un cargo público durante un año y medio, seguro que porque naturalmente tiene actitudes y aptitudes para ello. Que duda cabe, pero oigan, no me pregunten por qué. Ayer se lo contábamos, el gobierno se niega a hablar de su sueldo. Bueno, pues hoy traemos más sobre la Jessy. Pero comenzamos por el principio, si les parece. El Tribunal Constitucional no ha avalado que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. Las siete mentiras de Montero sobre el cupo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha asegurado hoy mismo en el Senado que el gobierno de Pedro Sánchez es el garante de la igualdad y la prosperidad de las comunidades autónomas y que hablar de insolidadidad y de quiebra de la igualdad con el cupo catalán que el PSOE ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa es populismo. En cambio ha sostenido que se trata de un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo. Unas afirmaciones que contradicen el análisis de expertos de la Asociación de Inspectores de Hacienda y de Josep Borrell en las intervenciones de Montero y también en las de senadores de Esquerra Republicana de Cataluña y socios del Ejecutivo se han sostenido consignas y datos falsos sobre lo pactado, sus antecedentes y sus consecuencias. Miren, uno de los mantras de la Montero respecto al cupo catalán y los socios del gobierno que ya lo avalan arranca de unas declaraciones de Pedro Sánchez el pasado diciembre en Barcelona nada más era investido gracias a los votos de Esquerra Republicana y de Junts. Entonces aseguró que una agencia tributaria catalana como la que había pactado negociar con los independentistas, un consorcio, suponía un desarrollo del estatuto, una vieja idea que defiende el ala soberanista del Partido Socialista de Cataluña y que se basa en varios malentendidos, inexactitudes y medias verdades. Ahora les cuento más mentiras de la Montero. Bueno, lo hablamos otro día. Cuando tú tienes un doble discurso como el que tienen en el PSOE y cuando te pillan con el carrito del helado, como se suele decir, tienes que intentar salir de ese embolado negando la realidad. Entonces aquí es un ejercicio de dialéctica, de oratoria, para intentar vendernos que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Pero lo curioso es que dentro de su propio partido, en el PSOE, hay varios varones, como veremos a continuación, que están negando la mayor, que están negando esas declaraciones. Incluso dentro de su coalición, dentro de su mar, también hay otros representantes que se han dado cuenta del engaño. Y seguramente será por eso que Pedro Sánchez quiere cortar cabezas, como seguramente veremos a lo largo del programa, con esos varones. Porque claro, no puedes mantener ese discurso, una ministra como Montero, mientras tus propios compañeros de partido están diciendo lo contrario y se están quejando por ello. Claro, es un absurdo total que a mí, sinceramente, lo más interesante para mí es qué pasará en las cabezas de los votantes del PSOE cuando les oigan decir semejantes mentiras. Recordamos, ¿verdad, Javier Venegas, que el presidente del gobierno comentaba el otro día que a ver si tenían agallas los varones del PSOE en el Congreso Federal, que tiene ahora organizado y adelantado para próximas fechas, a ver si tienen agallas de manifestarse en contra del cupo catalán. En fin, aprendiz de dictador donde los haya. Bueno, evidentemente el Congreso es un Congreso para hacer una depuración. Bueno, en realidad el Partido Socialista, y en general demasiado a menudo la política de España, funciona básicamente como la mafia. Podemos verla dentro de un ordenamiento jurídico aparente, en una constitución que no respeta a nadie, de una serie de liturgias que hay ahí alrededor y de vez en cuando nos convocan a votar, pero en realidad opera en base como la cosa nuestra, la humertad. Es decir, hay un capo, hay un capo y luego hay unos capitanes y luego hay unos soldados. Esencialmente eso es el Partido Socialista. Que yo creo que ha cogido eso, que estaba, desde el principio no conseguimos quitarnoslo encima de la política española, pero el Partido Socialista lo ha convertido, digamos, en la forma de ser. Es decir, cuando los analistas a veces se preguntan, este hombre nos despista, es un audaz, no sé qué, porque hacen un cálculo, un análisis de una política lógica, pero tú entonces no vas a entender absolutamente nada. Ahora, si tú piensas como un mafioso ya verás como todo va teniendo sentido, como todo es esperable, como todo es explicable. Entonces, esto es lo que hay. Y ahora a Pedro Sánchez va a convocar un Congreso porque se va a pulir a toda la disidencia que queda en el PSOE, que aunque no nos guste el PSOE, en su día tenían algo bueno, que era que de vez en cuando discutían entre ellos, cosa que igual en el PP no había, pero incluso en el PSOE, aunque dijeran tonterías, pero discutían. Pedro Sánchez ha decidido que eso se ha acabado y él está muy molesto porque considera, además, que el partido del núcleo duro no ha estado como debía estar de su lado con el caso de su mujer. Esto lo vamos a ver hoy, que esa depuración va a tener que ver muchísimo con la inseguridad del presidente del Ejecutivo a cuenta de no haber sido defendido como él esperaba con el asunto de Susanta. Sí, a mí me parece también interesante, conectando con lo que está diciendo Javier, que mientras están tildando a estos partidos patriotas de ultraderechistas y autoritarios, de querer formar un Estado autoritario, un gobierno autoritario, su propio partido, el propio Partido Socialista, se comporta de la manera más autoritaria que pueda haber. O sea, no puede haber nada más autoritario que el régimen que tiene Pedro Sánchez ahora en el Partido Socialista, como estaba comentando Javier. No hay lugar para diferentes voces. O sea, se ha cargado cualquier tipo de corrientes que pudiera haber. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo le puedes echar tú la culpa? O sea, ¿le puedes tildar a estos partidos como AFD o como Vox de autoritarios si tú no permites la disidencia en tu propio partido político? Y en España, no permite que haya información, todos los pseudomedios, bulos, ahora sí quieren cargar la acusación popular, ahora quieren cargarse lo que es poder utilizar las redes sociales, no hay cosa más. Bueno, pero en realidad no es ni siquiera autoritario, es la cosa nostra. Es decir, aquí mando yo y el que se mueva, pues le ponemos una cabeza de caballo en la cama cuando se despierte. Un gran servidor de Pedro Sánchez es Salvador Illa. El individuo dice que vale, que va a costar, pero que al final se va a cumplir el acuerdo que tienen en Cataluña sobre el cupo catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la financiación singular para Cataluña, acordada con Esquerra Republicana, que se comprometió a cumplir, ha asegurado que Cataluña no quiere ser más que nadie, pero que tampoco menos. En su comparecencia en el Parlamento, para dar cuenta de la configuración del gobierno, ha insistido en que su Ejecutivo honrará los pactos de investidura alcanzados con Esquerra y con los comuns, a pesar de las dificultades que puedan aparecer. El acuerdo se cumplirá, sé que costará, pero también sé que se cumplirá, dice el presidente de los catalanes. Bueno, aquí habla de decir, Cataluña no va a ser menos, pero aquí, o sea, Cataluña, ¿qué es Cataluña realmente? De Cataluña serán los que residen, las personas que residen ahí. Entonces, las personas que residen en Cataluña no van a ser menos que los que residen en Madrid o en Extremadura. Es decir, es un ridículo, es ridículo porque no son menos ya, en ningún caso, están más o menos equiparados. Y luego la cuestión de los impuestos, pues es una discrecionalidad que tienen los diferentes gobiernos autonómicos para subir o bajar determinados impuestos y se acabó. Es decir, es que esto hay que decirlo claramente. El cupo catalán no es para Cataluña. El cupo catalán es dinero para gente que no ha hecho absolutamente nada por Cataluña más que llevárselo. Para más que montar sus redes clientelares, montar sus embajadas, montar sus chiringuitos. Es decir, si algún residente en Cataluña se cree que el cupo catalán le va a tocar algo a él, lo lleva claro. Cataluña es una de las regiones que por su propio gobierno, por su propio gobierno, no el gobierno de Madrid ni nada, está más desatendida que ninguna otra. Es decir, Cataluña está en una decadencia acelerada precisamente por sus propios gobernantes. Que no gobiernan Cataluña, que están todo el día en la cuestión del separatismo y de su rollo identitario, pero que no atienden cuestiones tan elementales, por ejemplo, como el agua. Como el agua, es que Barcelona ha estado, en la provincia de Barcelona, ha estado con cortes de agua. Por una falta absoluta de política en Cataluña que corresponde a estos sinvergüenzas que quiere en el cupo. En la situación de inseguridad, los altos índices de criminalidad en Cataluña, pero de manera muy especial en Barcelona, el PP está en alerta ante la amenaza de Sánchez de compensar el agujero del cupo catalán, que naturalmente se va a producir subiendo impuestos al resto. La concesión del cupo a Cataluña no solo supone, amigos, butar por completo el actual sistema autonómico sin el consenso de los ciudadanos, sino que se llevará a cabo a costa precisamente del bolsillo de todos ellos, de todos nosotros. Así lo dejó entrever ayer el presidente del gobierno, se lo contábamos en este programa, cuando amenazó a las comunidades autónomas del PP, como por ejemplo Madrid, con más subidas de impuestos y con nuevos tributos. Todo para compensar el agujero que dejará la salida de los catalanes de la caja común. Alguien tenía que pagar la fiesta, y como a Jessy, y en fin, a los amiguitos de Puente, a los socios de la mujer del presidente, el trabajito del hermano sin trabajar, ¿quiénes lo pagamos? Nosotros, los mismos que vamos a pagar el famoso, el célebérrimo Jacopo catalán. Simplemente decir que es lo más lógico del mundo, y esto es ironía, que aquellos que han sido condenados, aunque luego los hayan, pretendan amistiarlos, por malversar dinero, ese dinero, el dinero que es público, que es de todos, no es que sea de nadie, es de todos, para montar un golpe de Estado, un referéndum y luego un golpe de Estado, lo más normal es que tú los premies, con una amistad y encima les des más dinero a los mismos que utilizan dinero para lo que lo han utilizado. Entonces, es que eso ya no es una cuestión solamente económica, que también, en términos, que por supuesto que lo es, es una cuestión simplemente de decir, ¿estamos locos? ¿Nos hemos vuelto locos? Es decir, no sé, el Partido Popular dice que está en alerta. Bueno, está en alerta, yo me imagino al trompeta ese de la película de Peter Sellers, ese que tocaba la trompeta y le disparaban todo el rato. Qué bien traído. Es decir, están en alerta como ese personaje cómico. Dos cosas. Por un lado, esto demuestra que hay una agenda, hay una agenda de todos los partidos políticos que quieren destruir al país, a España. Lo estamos viendo con las primeras medidas de Illa, que va a continuar con esa expansión catalanista que afecta a Valencia, va a seguir subvencionando a esas instituciones, asociaciones que pretenden catalanizar Valencia. Y por otra parte, la sonora disonancia cognitiva que tienen los izquierdistas, que son incapaces de relacionar la subida de los precios de la vivienda, que tanto, sobre todo para la juventud, que tanto parece que les preocupa, o por lo menos a los de sumar, es uno de sus temas estrella, con la subida de impuestos. O sea, se no se dan cuenta que la subida de impuestos afecta también a los propietarios, que generalmente son impuestos que... A los constructores. A todos, a todos. A mí me fascina que sean incapaces de relacionar dos temas que están tan cercanos y que solo hay que poner una flechita y decir, vamos a ver, si subes impuestos, al final eso acaba repercutiendo en la vivienda. Y yo quiero que baje el precio de la vivienda. O sea, no hay nadie de verdad en Vox que sea capaz de decírselo. O sea, no podéis defender dos ideas que son antagónicas entre sí. ¿Queréis bajar los precios de la vivienda? ¿Y al mismo tiempo estáis pretendiendo subir los impuestos? No sé. Es que yo veo cosas muy sencillas de poder decirles y dejarles, pues eso, al descubierto, ¿no? Desnudos, ante las fragantes mentiras y los mensajes contradictorios que están sosteniendo, que son sus políticas. No les sonroja. Yo creo que no son capaces ni... Yo creo que no saben ni de economía. O sea, yo creo que sus mentes funcionan de una manera compartimentalizada. Entonces, por un lado está Cataluña, los impuestos, pero la vivienda está por otro lado. O sea, son incapaces de conectar las realidades. Bueno, porque en realidad, vamos a ver, para conectar la realidad primero tienes que estudiarla. ¿Alguien estudia los partidos algo? Yo no sé que haya un equipo en algún partido. Me da igual. En alguno dices, o sea, no hablas del PSOE. O sea, hablas de todo el arco parlamentario. A mí me gustaría, no conozco, he intentado averiguar, equipos en los partidos para, precisamente, para tratar los temas concretos y entre ellos, lógicamente, interactuar. No sé qué equipos hay. De hecho, no creo, no lo sé si los hay. Porque son muy sectoriales, ¿no? No, 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 pero es que no hay equipos. Es decir, es que es un caso único el español. Los partidos no tienen equipos para trabajar los problemas, para estudiar los problemas. Estén o no en el gobierno. O sea, da lo mismo. Tú tienes que llevar propuestas. Y tienes que meter a gente. A gente. Y los demás tenemos que saber quiénes son. Pues mientras alguien profesionaliza los equipos de los políticos a los que pagamos, salco a colación al ministro Cuerpo. Sí, al tonto Coria, que el otro día nos dijo que tenemos que comprar un nuevo Falcon al presidente porque viaja incómodo el hombre. No, no se reclinan, oigan. Los asientos. Bueno, pues ahora resulta que suscribe la voz de su amo y dice que menos Lamborghinis, que los ricos aporten más para que Cataluña aporte menos. Comentario en 0,0. Broncano. A ver, ¿cómo me explicas ese comentario cuando estás pagando un pastizal a un presentador por hacer un programa en una televisión pública para competir con otro, para quitarle el público? Broncano hinchar rondo. Sí. O sea, es que no se sostiene. No se sostiene. O sea, si estás diciendo que no quieres ricos en España, ¿por qué le pagas ese dineral a lo que son unos presentadores, en definitiva, que tampoco están aportando, por si me dijeras? O sea, es que toda esta polémica, es que personalmente me interesa mucho todo esto en los medios de comunicación. Pero es que Broncano, lo único que puede aportar son 50.000 espectadores en Movistar. O sea, es una cifra ridícula. Si me dijera, yo qué sé, en sus tiempos a Luis del Olmo, a Gabilondo, mira, todavía. Pero es que estás hablando de un Mindundi. Bueno, y además menos Lamborghinis en España creo que se vendieron hace dos años, 22. Pero nada, o sea, ¿de dónde se han sacado esto? Y luego al año siguiente, 44, porque debió haber, no sé, fiesta, fiesta. Pero vamos, si hay menos, pues que no venden a ninguno. No sé de dónde se habrán sacado este empecinamiento en los Lamborghinis. O sea, es que son muy horteras, la verdad. Bueno, Sánchez desenfoca, quiere desenfocar el debate sobre el concierto catalán. Y parece ser que ofrecerá más dinero a cada varón del PP. Yo la verdad es que no lo entiendo. Menos mal que tenemos por aquí a Fernando Sancho. Fernando, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal María José? Buenas noches. Hola, Fernando. Bienvenido. Yo estoy hecha un lío con esta noticia. No sé muy bien qué significa. Bueno, Sánchez es un trilero. Eso está claro, ¿no? Entonces lo que intenta es, sobre todo, dividir y que no haya una situación. Porque la única manera en que puede ir conseguir diluyendo la oposición a esta barbaridad inconstitucional es el concierto catalán, que es un concierto que no cabe en la Constitución. No tiene amparo constitucional, como muy bien ha dicho la asociación una vez más importante de inspectores de Hacienda, ¿verdad? Pues es la posibilidad de ir cogiendo uno por uno y decir, bueno, si no te quejas, pues yo a ti te daré esto, a ti lo otro. Porque si convocara una conferencia de presidentes con todos los y planteara las cosas de forma transparente y abiertamente, pues no tendría opciones de no encontrarse con un rechazo frontal de la práctica totalidad de las comunidades, ¿no? Entonces aquí esto responde, sobre todo, al perfil de Pedro Sánchez de auténtico tramposo, o sea, de auténtico trilero, ¿no? Él está vendiendo algo que ha comprometido con la Esquerra Republicana de forma absolutamente unilateral y que es un auténtico disparate, una aberración desde el punto de vista económico, porque rompe por completo lo que sería la solidaridad entre las comunidades y supone además algo que si todas las comunidades dicen, bueno, pues igual que en Cataluña nosotros queremos un trato similar es inasumible para España, es algo que está totalmente fuera de lugar, entonces él busca cómo de alguna forma dividir también a las comunidades, la mayor parte de las cuales están en manos del Partido Popular y bueno, ha tenido que salir al paso Isabel Díaz Ayuso para advertir a sus compañeros que no se dejen convencer por Sánchez, es decir, que no vayan a entrar al trato. Vamos a escucharla, vamos a escucharla a la presidenta ahora, seguidamente. Pues eso, que no vayan a entrar al trapo de los planteamientos de esa flauta, ¿no? Del flautista o de los cantos de sirena, mejor dicho, ¿no? Pues como le podía pasar a Ulises, ¿no? Los cantos de sirena que en un momento dado el único objetivo pues era que pudieran llevarte el barco a aquellas zonas donde pudieran barrancar, aunque a ti te pareciera una auténtica maravilla. Pues no entrar en esos cantos de sirena de una persona que vive de eso, es decir, Sánchez no vive de su gestión, porque su gestión es un caos absoluto, caos de que vive simplemente de la trampa, de ser un trilero, de convencer ahora a uno, ahora a otro. Ahora cojo a Puigdemont, le convenzo que le voy a dar esto, luego no se lo daré. Ni siquiera lo ha amnistiado y además tampoco lo ha hecho presidente por presidente, porque realmente, como le dijo Puigdemont, es que tú tampoco habías ganado las elecciones, ¿no? Espero que Puigdemont al final sea el que lo tire, ¿no? Que en un momento daba una jugada inesperada, porque es la escuña de la misma madera que Sánchez y verdaderamente es el que más posibilidades tiene de sorprender a Sánchez en su tranquilidad, de que más o menos va a tener a todos convencidos y que de repente le vaya a dar la sorpresa. Espero, porque verdaderamente Sánchez tiene que salir cuanto antes de Moncloa, pero por mera supervivencia de España, ¿no? Cuanto antes, porque estamos viendo cómo, en teoría, las instituciones, desde la Jefatura del Estado hasta otras instituciones que constitucionalmente tienen facultades para oponerse a que la Constitución sea pisoteada desde el poder, pues están en una pasividad total. Parece que sean también colonizadas por Sánchez, que ya tiene… Mira, esta semana de una atacada, tres, el Consejo General del Poder Judicial, que todo esto que nos están contando de que es una persona que no le gusta a Sánchez, esto es una mentira, esto es una excusa de mal pagador por parte de quien le ha entregado el Consejo General del Poder Judicial a la izquierda, el Tribunal Supremo y el Banco de España, que no se ha encomendado a nadie. Pero fíjate, a pesar de todo, nos encontramos con que todavía, a pesar de todo, había convencido al Partido Popular, supongo que había ido tellado, pero supongo que era Feijó, había convencido al Partido Popular para que le resolviera el caos enorme que tiene en Canarias por una política absolutamente irresponsable y temeraria en materia de inmigración, que no la ha pactado con el PP, que la ha hecho él porque le ha dado la gana con sus socios de gobierno. Y en lugar de llamar a Bildu, que tiene ayuntamientos importantes, ¿verdad? Bildu, por ejemplo, tiene una alcaldía que le dio el PSOE, como es la alcaldía de Pamplona. Pues fíjate tú si caben en Pamplona, María José, si caben inmigrantes irregulares de estos que hay en Canarias. Unos cuantos. Fernando, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por esa interesante reflexión. Y bueno, apostamos por esa salida de Sánchez de Moncloa, pero sinceramente ni con agua caliente. Fernando, un abrazo. Muchísimas gracias. Uy, de Moncloa, gracias a vosotros. Un abrazo. El propio Fernando Sancho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta mañana ha pedido a los varones del PP que no se sienten con Pedro Sánchez, si no les llaman a todos juntos. Pedro Sánchez despreza también a las comunidades autónomas porque no las gobierna. Y por eso le pido algo a mis compañeros de partido. Y yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. La reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón. Y mientras no haya una conferencia de presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada. No podemos hablar de terruños. Quieren comprar nuestro futuro unidos. Queridos compañeros, esto no va de dinero, va de España. Pues pacto de los varones del PP para no negociar bilateralmente con Sánchez. Cierran un acuerdo sobre un documento que presentarán mañana en la Cumbre Autonómica que celebran para responder al grupo catalán. El Frente Común incluye rechazar la negociación bilateral con Sánchez, quien pretende convocarles uno a uno para poner sortina a su negociación bilateral con Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues parece ser que la Ayuso la ha conseguido. Hombre, es un movimiento totalmente lógico. Lo contrario, pues sería como dividir al Partido Popular. Pero ha sido posterior. Por eso hemos querido también compartir este vídeo. Primero la presidenta ha pedido a los varones y después han hecho este... Bueno, no, cuidado, no. Es todo muy lógico desde nuestro punto de vista. Pero recordad que según Sánchez empezó a mover la cuestión del cupo catalán, no hubo una respuesta unitaria del Partido Popular. Es que de repente nos encontramos con gente del Partido Popular en Valencia que decía que yo también quiero. Es decir, o de otro lugar, o es decir, eso es así. El café para todos. Sí, en el fondo... 50 años después. No, claro, pero en lugar de entrar, como dice Isabel Díaz Ayuso, en la cuestión fundamental que es, digamos, el orden constitucional, lo que es España y cómo deben ser las cosas y cómo debemos actuar, los políticos de cara a nuestros representados, los ciudadanos, pues en lugar de eso estaban exactamente dando pie a Sánchez de que hiciera este otro movimiento, diciendo que estos señores, si los cojo aparte, me los camelo. Sí, yo lo único que pienso es que si alguno de esos presidentes de comunidades autónomas del PP hubiera pasado por el aro, eso hubiera creado un conflicto interno tremendo, porque seguiría los pasos un poco del PSOE, se quebraría esa idea de país. Pero bueno, como dices tú, hoy en día se puede explicar cualquier cosa. Bueno, la otra cuestión es el predicamento que ha demostrado Isabel Díaz Ayuso en este momento y a mí lo que me llega es que ha tenido que plantarse ella antes que Feijó, ¿no? O sea, ha sido ella la que ha hecho ese planteamiento, lo cual también indica que muchas veces Feijó está desaparecido y que la que realmente lleva las riendas de la posición moral dentro del PP es ella. Feijó, primero el tibio. En esta dirección, los de Feijó, los populares, han registrado un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía, dicen, era una obligación moral. El Partido Popular ha registrado este recurso contra la ley de la amnistía que Pedro Sánchez pactó con los independentistas, recuerdan, el pasado mes de mayo. Así lo ha anunciado la Secretaría General del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha defendido que este recurso ante el Tribunal Constitucional era necesario y una obligación moral. En este sentido, Gamarra también ha manifestado que su partido siempre ha defendido que la amnistía era inconstitucional e inmoral porque su única premisa era otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del gobierno de España. Si no recuerdo mal, el PP en el Senado se abstuvo de la beligerancia contra esa ley, ¿no? Si no recuerdo mal, hace unos meses. O sea que, una vez más, dando una de cal y otra de arena el PP. Bueno, sobre todo es esa gran dilocuencia impostada. Es una obligación moral. Es que vengas con rollos ahora de obligaciones morales. La cantidad de obligaciones morales que ha desatendido son tantas que decir, bueno, de hecho, Fijó, prácticamente, o simprácticamente, celebró que Constitucional echara abajo el recurso que había su partido interpuesto sobre la ley del aborto. Es decir, que era su propio partido, no era el del adversario. Y cuando lo echan abajo, el tío estaba encantado. ¿Por qué? Porque es un inmoral o una moral. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión. Porque se quitaba un problema del medio, nada más. Porque no quiere estar en política. Les doy más datos sobre este recurso que han presentado los populares de inconstitucionalidad contra la amnistía. Los populares, al parecer, también intentarán apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del Tribunal Constitucional. Su presidente, Cándido Conde Pompido, y los dos miembros que procedían del gobierno de Pedro Sánchez, recuerdan el ex ministro, Juan Carlos Campo, y la ex directora general de Moncloa, Laura Díaz. Pues, bueno, continuamos con las mismas tácticas que están llevando a cabo en las instituciones e intentando controlarlas y desviar los temas que les son más dificultosos, más proclives a encontrarles en contradicción. Vamos a ver, el PSOE, que es un partido que es la mafia en este país, yo lo mantengo, y no me da vergüenza, tampoco me parece exagerado, yo creo que no hay que pensar en señores con pistola, pero es un comportamiento mafioso. Es un partido que en realidad lo único que ha venido aquí es a, digamos, a colonizarlo absolutamente todo. Entonces cualquier asunto que ponga en cuestión o que ponga en evidencia ese cometido máximo que tiene el PSOE, que es un partido de mafia, que ha venido como la mafia a meterse en todas las instituciones y a controlar todas las instituciones. Y ya está, es decir, y algún día espero que el Partido Popular o alguien, yo creo que el Partido Popular de Feijoi y compañía de Cuga Gamarra, es un partido que tiene los días contados ahora mismo, por lo menos en la formulación actual, porque lo que viene va a ser muy fuerte. No, la verdad es que no parece un grupo muy sólido, ¿verdad? Muy sólido ante la que sea vecinares. Contábamos en este programa que Pedro Sánchez quiere hacer remodelación en el gobierno. Antes de la cita para salir como el César con la corona de Laureles, iba a remodelar, el gobierno va a cambiar a su núcleo duro de Moncloa tras sentirse desprotegida en pleno caso Begoña. Recuerdan que salieron algunas voces diciendo que estaba muy apenado, por no decir muy cabreado, que algunos de los suyos, pues bueno, habían tomado una cierta distancia con el asunto de su santa imputada. Le recuerdo que los grandes valores en alza para el presidente del gobierno es el ministro cuerpo, la voz de su amo y puente, el zote del transporte ferroviario. En fin, dos incapaces de padre y muy señor mío. Vamos a ver qué pretende el individuo. Sitúa a Diego Rubio, ajeno al partido, al frente de su gabinete, tras nombrar ministro a Óscar López en sustitución de Escrivá. Retorno al principio, Pedro Sánchez vuelve a desligar su gabinete del partido como en 2018, hecho, qué fecha aquella, en busca de un impulso estratégico y de mayor protección de su propia figura política, el presidente del gobierno corta metafóricamente de nuevo el cordón umbilical que unía la Moncloa con Ferraz y sitúa al frente de su núcleo duro a Diego Rubio, un asesor de procedencia académica que ha ido escalando posiciones dentro de su equipo más cercano. Bueno, esto es un movimiento interesante porque estamos hablando antes de que va a hacer un congreso para intentar cortar cabezas dentro del PSOE y al mismo tiempo pues está cortándolas dentro de su núcleo duro de asesores y por lo que parece, por lo que se ha filtrado, Pedro Sánchez se está reuniendo de los más hooligans, de auténticos fanáticos e incluso teniendo en cuenta que ya los que le acompañaban son gente pues, bueno, sumisa, hasta eso le parece poco. Comentabas, bueno, su reacción cuando se supo todo el comienzo de la trama de Begoña que realmente empujó a sus asesores, a sus ministros a jalearle, a apoyarle porque no había visto, evidentemente porque se estaban viendo, se estaban temiendo que eso iba a ir más y ninguno se quería mojar, ¿no? Y bueno, desde ese momento pues parece que, yo creo que, a mí me da un poco la impresión de que es como un César que ya se siente acorralado, que ve, que empieza a desconfiar de todo su entorno y en esos momentos, bueno, tenemos la historia, es muy interesante, ¿no? Conocer un poco la historia, porque al fin y al cabo estamos ante un sátrapa que se ve acorralado y bueno, ese movimiento es hasta cierto punto lógico de quitarse cualquier tipo de disensión interna y traerse a gente muy, muy, muy fanática a su alrededor. Bueno, pues vamos con el jefe de gabinete que acabamos de comentarle que ha elegido el señor Sánchez. Este individuo redactó un informe de la España 2050 que aconsejaba no comer carne. Parezco para informarles de los nuevos nombramientos que se van a producir en el seno del gobierno de España. Que el nuevo director de gabinete de la presidencia del gobierno será Diego Rubio. Ahora aportará su integridad, su rigor técnico y su visión transversal como director de gabinete de la presidencia del gobierno para seguir preparando a España en el futuro. Para seguir preparando a España en el futuro. Un tío que firma un informe España 2050 donde dicen que no comamos carne. Alex Navajas, buenas noches. Agenda 2030 pero en vena, ¿eh? Totalmente y vamos cada vez más hacia ello. Vamos a ver, no olvidemos que esto no es simplemente un tema anecdótico. No es que comamos menos carne, que empezamos a comer insectos y cosas de estas peculiares, ¿no? No, vamos a ver, la agenda 2030, la agenda 2050 son algo bastante, bastante más inícuo, bastante más peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque lo que buscan es hacer un estado cada vez más totalitario donde los ciudadanos tengamos cada vez menos menos derechos. Es decir, está mal conducir un coche, está mal comer carne, está mal ser propietario de tu propia vivienda y como reconoce la propia agenda 2030, no tendrás nada pero serás feliz. Es decir, vamos hacia una especie de Arcadia, hacia un mundo feliz que ni siquiera Aldous Huxley podría haber soñado o haber definido con mayor precisión. Entonces, insisto, no es un tema baladín. Y además, pensemos que es un tema que viene directamente desde la Unión Europea y desde más allá, desde más arriba. Y es un proyecto que hemos visto al presidente del Gobierno y con él, a todo su corte de pelotas y de lamebotas, apoyando y asintiendo mansurronamente, pero también lo estamos viendo en otros partidos como, por ejemplo, el Partido Popular. O sea, el Partido Popular también está completamente entregado a la agenda 2030 y a la agenda 2050. Entonces, insisto, no es un tema anecdótico el tema de la carne. En primer lugar, además, porque tengamos en cuenta que también hay miles de personas en España que viven de su trabajo con la carne, un rango absolutamente digno y, es más, absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Entonces, estos devaneos, estas tonterías, estas historietas que se entran con la agenda 2030 y la agenda 2050, de estos que además, como decía recientemente, me gustó mucho Juan Manuel de Prada, dice, quieren salvar el planeta, pero no son capaces ni siquiera de bajar el precio del aceite de oliva, ¿no? O sea, es que es toda una gran mentira. Oiga, usted me está diciendo que vamos a salvar el planeta, que no hay planeta B, estamos destinando miles de millones de euros, pero luego ustedes no son ni siquiera capaces de bajarme el precio del aceite, que es lo que realmente afecta al ciudadano y en lo que si hubiera unas políticas eficaces, se conseguiría. En fin, todo el tema de la agenda 2030, por ejemplo, de monos cuenta también, es muy interesante, cómo se está viendo el fracaso parcial de todo el tema de la electrificación de los coches. O sea, Europa dijo que por sus santas narices todos teníamos que estar electrificados de aquí al año 2030. Luego dijeron el 35 y ahora se han dado cuenta de que no. Estamos viviendo como grandes empresas automovilísticas europeas, como es el caso, por ejemplo, de Volkswagen, se están encaminando hacia la ruina y por primera vez en 80 años Volkswagen va a prescindir de empleados en sus fábricas, en sus factorías de Alemania, que es la primera vez, insisto, que pasan 80 años, por la dichosa agenda 2030, luego 35, luego 50, donde pretende electrificar a todo el mundo y evidentemente el mercado no está respondiendo, pero el daño ya está hecho, tanto a los usuarios como a las empresas. Tremendo, Alex Navajas, muchísimas gracias, alertados. Estamos sobre el individuo que este trilero ha colocado bien cerquita de él. No es baladí, como dice Alex Navajas esta información. Atémonos los machos. Gracias, Alex, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Y les dejo una noticia antes de hacer un alto en el camino para irnos al segundo bloque de nuestro programa. El nuevo jefe del gabinete de Sánchez, este que redactó el informe este famoso, pues aquí lo tienen. Entró en Moncloa tras coincidir con Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Todo queda en casa, ¿verdad? Es verano, les voy a dar un buen consejo. Claro que sí, están a tiempo de quitarse un par de kilos de más si les apetece. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cerca. Nos regresamos enseguida. Y ojo que Marichus vuelve a estar en la salsa de la tira cómica de Sánchez y familia. Va la individua y defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez que los propios inspectores no han querido firmar. Va a comer cerillas, vamos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban el Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.